aunque bienvenidos a otro nuevo vídeo ya es bastante tarde así que tampoco voy a tener mucho sonido voy a intentar pasarme el doctor zombie otra vez con un robot zombie no sé cómo se llama pero voy a intentar pasármelo como pueden ver no tengo plantas para plantar lastimosamente porque como pueden ver ahí tengo el virasol con habilidad al chile con habilidad y al dragón con habilidad por qué porque vamos a metarnos al doctor zombie creo que le puedo ganar pero con habilidades y otra cosa también es que quería sacar la habilidad de la plantorcha pero lastimosamente pues no me apareció y no me apareció ningún guisante y el único guisante que tengo como pueden ver ahí está entre tres horas y bueno pues entonces me voy a ir a dormir entonces entonces voy a jugar ahorita y si no me puedo sacarlo ahorita pues ni modo no me pregunten por qué tengo 63 mil de oro porque la verdad no tengo ni la menor idea de por qué tengo tanto oro siendo sincero no tengo ni la menor idea de por qué tengo tanto oro pero por mi chido no les digo no sé por qué tengo tanto oro pero por mi chido así que bueno vamos a jugar veamos si me lo puedo llegar a pasar no sé vamos vamos a jugar a ver la idea la idea principal es que no he visto ningún pinche vida de cómo pasármelo entonces me voy a pasar ahorita no sé si lo voy a poder hacer como les digo encima tengo que derrotar a este jefe en menos de muy poco tiempo así que me hubiera gustado que me hubieran dicho qué ventaja debería ver o sea qué ventaja me hubiera puesto aquí para pasarme esto este por ejemplo está bastante bien pero ventajas que hacía potencia después una casilla potencia dura en un solo uso cada 28 segundos así que vamos a ir con esto voy a me va a dejar escoger al momento así que vamos a poner el brillazón va a poner el dragón vamos a poner esto vamos a poner la pantorcha vamos a poner el chile obviamente y vamos a poner yo creo que voy a poner este huevón yo creo que así vamos bien la verdad no sé pero vamos vamos a ver qué tal entonces vamos a plantar brillazoles primero y un chingo de brillazoles bueno esto no de hecho aquí me equivoqué déjenme me recompongo aquí y bueno de hecho está acá vamos a quitarlo vamos a poner está aquí está acá entonces una vez puesto todo esto lo que vamos a hacer será como voy a intentar hacer algo algo un poco loco pero bueno voy a poner este este vamos a ir así esperemos que esto sea suficiente y nada a ver espero que me dé un chingo de soles ahorita y por qué porque necesito no me dio los soles valí madres valí madres si no me dio los soles valí madres literal acabo de valer madres o sea si no me dio los soles valí madres literal o sea acabo de valer madres porque según yo tenía planeado que me diera la habilidad pero no me dios las que hemos hablado como pueden ver ahí así que valí madres acaba de valer madres compadre acabo de valer madres bueno tal vez con puros no valí madres se ven y contra me amantes voy a poner esto acá vamos a poner esto aquí arriba voy bien voy bien bueno no voy tan mal no voy tan mal no voy tan mal podemos solucionarlo de alguna manera así que bueno como si puedo hacer un chingo de daño este nuevo no me deja plantar ahí lastimosamente así que vamos a poner hongos y poniendo varias cosas como y poniendo más brillazoles porque no quiero quedarme sin dinero tan rápido por lo menos vamos a ir poniendo esto vamos a tirar más brillazoles les digo vamos a ir tirando más hongos nuevamente cada vez que pueda vamos a ir tirando muchísimo más hongos cada vez que pueda vamos a tirar más brillazoles vamos bastante bien vamos bastante bien no me quejo no me quejo vamos demasiado bien creo yo vamos a ir tirando esta cosa vamos a seguir tirando esto vamos a tirar más brillazoles porque los brillazoles son necesarios vale vamos bastante bien les digo vamos demasiado bien creo yo vamos a tirar más brillazoles a ver que tendría que hacer esto un poco diferente la verdad pero bueno ni modo o sea tuvo que salir así salió así va a tirar esto aquí ok vamos a tirar más brillazoles vamos bastante bien un bastante bien en realidad o bien vamos demasiado bien creo yo vamos a tirar más de esto vamos a tirar más brillazoles porque son necesarios a ver vamos a tirar más de esto le estoy haciendo daño sí pero no como el que debería o sea le estoy haciendo buen daño eso sí pero no debería de tirarle más cosas o sea debería hacerle muchísimo más daño del que le estoy haciendo ok le hicimos más daño ahí queda muy poco queda muy poco ya vamos a tirar más brillazoles vamos a tirar más hongos vamos a tirar más dragones obviamente porque esto es necesario o sea es necesario tirar dragones ok ah te acabo de tirar un dragón más feísimo ahí eh acabo de tirar un dragón feísimo espero no perder por ese dragón tan feo que me acabo de tirar espero por lo menos porque no manches fue malísimo ese dragón que me tiré vamos a tirar más dragones vamos bastante bien vamos bastante bien vamos a tirar otra habilidad aquí vamos a tirar uno aquí vamos a tirar esto aquí vamos a tirar esto acá esto aquí vamos a tirar una de estas aquí vamos a hacer otra habilidad vamos a hacer otra habilidad aquí vamos a tirar una cosa de estas ok vamos bastante bien vamos a tirar más brillazoles ah no me deja tirar más brillazoles estoy valiendo madres creo porque ya me queda muy poco tiempo para hacerle daño Ah, valimadres Valimadres Ah, a ver Iban bastante bien, ¿eh? ¿A qué lo dejé? No me puedo fijar en qué lo dejé, ¿verdad? Tengo los diamantes Justos para intentarlo Pero no lo voy a dejar aquí, lastimosamente No me lo pude pasar por el tiempo, creo yo Si tuviera más nivel o una mejor Planta con fuego, creo que estaría bien La plantorcha lastimosamente no me sirvió Para mucho, creo que hubiera sido mejor poner Mejor cosas explosivas como el fantasma y ese tipo de cosas Creo que hubiera sido mejor, lastimosamente Pero bueno Vale, madre, no me puedo pasar esta cosa Quería que me diera las semillas, pero no puedo Bueno, pues Ni modo, vamos a ver Bueno, voy a dejar el video aquí Mejor dejo el video aquí Porque ya tengo un chico de sueño, así que nada, espero estar el video Que fue bastante cortito, pero bueno, no importa No me lo puedo pasar lastimosamente Creí que se iba a poder, tal vez si hubiera tenido La habilidad de las otras cosas Tal vez, creo que me lo puedo pasar Si me pongo la habilidad de todas las plantas Creo que me lo puedo pasar Pero para hacer eso necesitaría muchísimas plantas Y muchísimos espacios de jardines O para plantar Así que nada, espero estar en el video Dejame un like, please Y nada, bye